¿Qué tal si nos vamos a Santacruz? En cambio en Oruro puedes ver diablada ¡Bárbaro! ¡Ceamos en eso entonces! ¡Ya, ya! ¡Chao hermanos! ¿Che? ¿Y al final cómo hemos quedado? ¡No importa mi hermano mientras estemos los tres! ¡Mirque a Navar, Kumpa! Unidos bajo un mismo cielo por nuestras creencias Nuestra cultura y nuestra alegría Entel, uniendo Bolivia, desarrollando futuro